Bueno, es cierto y no me gustaría mentir que después del partido de Burgos el equipo estaba tocado porque hizo un gran esfuerzo y sobre todo yo quería reivindicar un poco el estilo de juego que demostró el día Gran Canaria, que aunque tuvo posibilidades al final de competir, pues no es con el que más a gusto nos sentimos. Nos gusta jugar mucho más con los momentos que tuvimos, con muchos momentos que tuvimos el día de Burgos, con mucha intensidad, con mucha tensión, arriesgando a veces para conseguir parciales increíbles y arriesgando para recibirlos porque no cambiamos el estilo de juego sino que queremos mantener esa viveza, esa alegría, esa no renunciar a tiros que porque entren o fallen sino porque forman parte de nuestro estilo y la verdad es que un poco disgustados por las situaciones que no pudimos controlar durante el partido. Tenemos que estar más centrados, saber que hay cosas que pueden pasar en un enfrentamiento tan intenso como fue contra Burgos y sacar las cosas que hizo el equipo muy bien. Por eso mi intención durante estos días que estamos en Bilbao preparando el siguiente partido es enseñarles la verdad de lo que hacen, de cómo son capaces de jugar como equipo y de los pequeños detalles que hemos de mantener unidos a nivel de concentración grupal, sobre todo no perder el focus emocional cuando estamos haciendo un buen partido. Bueno, la verdad es que son una duda seria, no podemos en este momento decir que van a jugar además ya sabes que yo no especulo con esto ni en este momento no tengo claro que puedan jugar pero también tengo claro que si los dos tienen una mínima posibilidad de ayudarnos lo van a querer hacer entonces vamos a partir de ese positivismo y de que todavía en el tiempo que queda ya que el partido es el domingo a las 8 que podamos recuperarlos para que ayuden durante la rotación al equipo. Bueno, primero es verdad que el jugar dos partidos seguidos o tres partidos seguidos en una semana pues es diferente para nosotros, es especial y se enfoca con tensión diferente cuando tú has perdido el de casa y tienes dos partidos fuera y sabes la importancia que tiene que en tres partidos seguidos pues tienes que conseguir la victoria en el último como sea y que tenemos esa ambición para hacerlo pero sabes de la dificultad de jugar fuera de casa siempre, ¿no? Yo creo que Bilba Vázquez está haciendo un baloncesto muy, muy, muy parecido al de la temporada anterior creo que el año pasado fue uno de los equipos de revelación y si no se hubiera llegado a cortar la competición por la pandemia hubiera conseguido ese, digamos, ese título honorífico de poder ser el equipo de revelación y está jugando un baloncesto muy parecido, ¿no? Él no está consiguiendo los mismos resultados de momento porque quizá en los momentos importantes de los mismos no tiene pues lo que encontró el año pasado con la sorpresa de la Liga que fue Buitel, ¿no? Nadie pensaba, esto pasa muchas veces, tú cuando tienes jugadores desconocidos en la Liga pues como Franca o como Dileo y hacen jugadas buenas o tienen rendimientos buenos ya piensas que el equipo es mucho mejor por el rendimiento que tienen esos jugadores que no tienen experiencia, ¿no? Y es un poco lo mismo que le pasó el año pasado a Bilbao Vázquez, Lammers si al principio ves a Lammers o ves a Buitel no tienes la sensación de que van a ser el pedazo de jugadores que son no en este momento, pero que para serlo han tenido que pasar por el Bilbao Vázquez, ¿no? Se han hecho buen equipo trabajando, eso es un poco la sensación que tengo yo No, pero yo creo que no se le ha entendido bien a él Yo como lo conozco, creo que lo que ha querido decir es que como hemos estado juntos dos años tenemos una relación bastante buena, que yo confecciono las plantillas con la intención de meterme en compa y el pre-job siempre porque afortunadamente, pues incluso con él en momentos muy complicados de Bilbao Vázquez pues lo hemos conseguido, ¿no? Como el primer año o el segundo, aunque nos quedamos fuera del pre-job, ¿no? Esa es la intención con la que yo creo que ha hecho ese comentario lo demás que está confeccionado, que tiene obligación de meterse en compa y el pre-job yo creo que no es real lo que dice y él lo sabe muy bien pero sí que con la ambición sí que la tenemos no solo la ciudad, los aficionados, el equipo, el entrenador y los jugadores eso es una cosa obvia, ¿no? Queremos poder tener la opción de disputar estas situaciones y compartirlo con nuestra gente siempre lo hemos dicho y no tenemos que ocultarlo No, yo creo que no ha dicho al límite de la falta yo creo que ha dicho al límite y yo creo que el reglamento está para ajustarlo al límite de las situaciones sin pasarlo, ¿no? Es como, y yo lo entiendo también así, ¿no? Es como si Balvin tuviera que estar solo un segundo en la zona ¿no? Pues no conseguiría las ventajas necesarias tiene que ir al límite del reglamento y estar rozando 3, 4 segundos, 5 cada vez para poder hacer una recepción interior todo es sacar el máximo rendimiento del reglamento en todas las situaciones posibles, ¿no? Y nosotros pues intentamos hacer las cosas bien intentamos ser un equipo intenso porque sabemos de nuestras debilidades en otros aspectos que tenemos que suplantar pues con esta intensidad que en ningún momento pasa ni de la dureza ni de los sucios todo lo contrario quiero decir que es una lucha yo creo que bastante franca, limpia y solo faltaría que no juramos el límite del reglamento respetándolo en absoluto pero ya te digo que es en todas las situaciones del juego y este ejemplo del Balvin creo que es el más claro si él jugara a ir saliendo todo el rato de zona para evitarla pero no tiene que ir al límite también para poder recibir el balón dentro bueno, la verdad es que es difícil entender las cosas que hace nuestro equipo para bien es muy difícil, ¿no? porque ir 3 o 4 veces durante la temporada contra equipos de muchísimo nivel a una distancia tan grande con parciales tan increíbles pero en muy corto espacio de tiempo a favor y luego como son tan prontos ir perdiendo durante el partido esa ventaja y jugarte el partido al final pues como pasó en Tenerife, Barcelona o con el ejemplo de Burgos pero creo que es la situación que hay que mantener creo que esos tirones que tenemos como equipo a lo largo de la temporada si somos conscientes de que tenemos que mantenerlos más en el tiempo no vamos a poderlos mantener en cuanto a cierto porque entonces claro, si vamos 17-40 en el minuto 13 o 14 como el otro día pues si siguieramos con ese ritmo pues el marcado sería irrisorio y eso es totalmente irreal sobre todo en esta situación tan cambiante de posesiones pero creo que tenemos que ser conscientes de que ese es nuestro camino y no renunciar a eso creo que renunciar a eso sería quitar la vistosidad que tiene nuestro juego no hacerlo tan divertido como lo hacemos y solo nos falta que pues en vez de 4 victorias llevar 6 sería magnífico pero es verdad que los demás equipos en este caso el último, Burgos está jugando el nivel que muchos quisieran aparte de ser campeón de la última competencia europea está jugando a un nivel increíble y gana y compite contra todos los equipos sea cual sea su nivel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video